Deuteronomios capítulo 28 versículo 10 dice y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Bendecido viernes damos gracias a Dios por este nuevo día. Bendecido viernes se acabó otra semana más que poderoso damos gracias a Dios por este día el viernes santo que muchas personas celebran de diferente manera debería de usted no solamente celebra el viernes santo sino todos los días del año ser santo para el Señor santificarse en él. Recuerden que hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración en el 1306 web de la 49 calle Hialeah, Florida el código postal es 33012. Si está fuera del país conéctese a través de Facebook o de YouTube si está fuera del área conéctese a través de Facebook y de YouTube si tiene una petición de oración recuerde enviárnosla a través de un mensaje con tiempo por favor porque hoy será una noche especial. El día viernes 7 el número 7 representa la perfección de Dios en la perfección y plenitud de Dios cosas grandes y maravillosas suceden también le queríamos recordar que el día domingo estaremos celebrando el día de resurrección y mejor celebrar la resurrección en lugar de la muerte. Así que lo esperamos el domingo a las 3 de la tarde en el 1306 web de la 49 calle Hialeah, Florida estaremos llevando a cabo la cena del Señor y estaremos orando por cada uno de ustedes mientras les entregamos la cena en sus manos. Así que vamos al devocional de hoy. El versículo de hoy nos muestra que siendo esto así no hay razón para tener temor. Si usted tiene temor referente a algo que vive demostraría una prueba de incredulidad en lugar de demostrar su fe. Dios puede hacernos tan semejantes a él que los hombres se vean obligados a reconocer con todas las razones posibles que llevamos el nombre de Dios, el nombre de Cristo sobre nosotros y que realmente le pertenecemos al Padre. Oro en este día para que cada uno de nosotros obtengamos esta gracia que el Padre quiere manifestar en nosotros porque el enemigo teme a los verdaderos hijos de Dios. Es verdad que nos aborrece, pero también es cierto que él nos tiene temor. Así que amados, recuerden Amán tembló delante de Mardoqueo, aun cuando buscaba la destrucción de aquel hombre y el que él era bueno. De hecho, su odio provenía de ese temor excesivo y el orgullo que no le permitía reconocerlo. Así que prosigamos sin temor en el camino de la verdad y de la rectitud, porque el temor no debe dominarnos a nosotros, sino a aquellos que obran mal y se oponen en contra de lo que el Padre, nuestro Dios, el Dios de los ejércitos está haciendo nosotros. Y si en verdad es invocado el nombre de Dios sobre nosotros, podemos estar seguros que como en los tiempos de Jesús lo estaba el romano, o con solo decir soy romano y podía reclamar protección de las legiones de aquel vasto imperio, usted puede estar segura. De la misma manera, del mismo modo, todo aquel que es hijo de Dios puede contar con la omnipotencia del Padre, porque él nunca dejará un hijo suyo desamparado. No lo dejará desamparado ni abandonado. Sea usted tan valiente como un león en defensa de su territorio, porque Dios está con usted. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias en este día, bendito Dios, por tu palabra, Padre. Oro por tus hijos que todo temor sea disipado el día de hoy. Todo lo que les traiga duda, los intimide, bendito Dios, les traiga temor. Oro creyendo que tu poder se manifiesta sobre ellos. Tu Espíritu Santo, tu unción viene sobre ellos y dentro de ellos, Padre, para que les dé de nuevo fortaleza, firmeza, confianza, fe para caminar, confiado, Señor, en todo momento, declarando tu palabra, caminando seguro, creyendo que tu, Señor, estás con ellos y que nunca los abandona, bendito Dios. Oro en este día, creyendo, poderoso Dios, que cualquier petición de tus hijos, que ellos estén en este momento levantando delante de ti. Oro para que tú le des respuesta. Oro para que tú abras puertas. Oro para que tú manifiestes provisión. Oro para que tú manifiestes tu protección en tus hijos, en sus hogares. Todo lo que ellos hagan en el día de hoy, en esta noche, declaro, Señor, una noche de gracia, de favor y de poder sobreabundante en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Amén.